Que continúa en su fase introductoria, inicial de preparación, tanto el Plan de Marina como el Plan DN-III. Ya se ha expuesto ese plan, independientemente de todas las instalaciones, de los equipos, del personal de Marina y de la Secretaría de Defensa. Adicionalmente se está previendo el que se puedan contar con más instalaciones, con más médicos, con más especialistas, ya están trabajando en tener operando 17 nuevos hospitales sólo para esta emergencia. Está trabajando también la industria militar para la elaboración de uniformes, de trajes especiales, tanto Marina, los talleres de Marina como del Ejército. Estamos actuando, preparándonos, que aprovecho también para comunicarle a la gente, a todos, no nos confiemos, no debemos de confiarnos, todos a cumplir las recomendaciones. Si hay calentura, si hay tos seca, si tenemos dificultades para respirar.